Prospera, ese culo pone a la tema insegura, ella a mi me desconfigura Mecla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula El papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la pre... No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón, cuando va conmigo siempre carga su bono Sabe que hay pila que quiere en su posición, no es que sea uno, es que son un montón Apaga la luz, apaga todo, apaga la luz, apaga todo Surry Heavy, wey al jacuzzi con espuma, chingando escuchando a pesos pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, todos los días, para cuando se pueda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! All for you, my baby I have so much love No, you Yeah, you I die for you I die for you Yeah, 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 you My baby My baby My baby My baby Yeah, yeah My baby My baby Yeah, yeah Yeah, yeah I die for you I die for you I die for you Yeah, you Yeah, you Yeah, you Yeah, you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!